¡Suscríbete al canal! Desde lejos he venido para verte chiquita Desde lejos he llegado para verte mi cholita En este lindo carnaval quiero estar contigo En este año nuevo quiero estar junto a ti Chiquitita bonita y pedacito de cielo Chiquitita hermosa, que bonita guamita Juntito pasaremos en este lindo carnaval Tú y yo mi gran amor, que lindo gozaremos Y en esta vez, desde lejos he venido Para cantar, solo para ti mi gran amor Y con las palmas de viva, se baila bonito Dándola vueltita Tomaremos chichita, tomaremos traguito Tomaremos chichita, tomaremos traguito Con gusto jugaremos, con gusto bailaremos Y que viva el carnaval, y que viva mi gran amor Baila, baila chiquita, goza, goza amor mío En este lindo carnaval, que lindo pasaremos Chulla vida que tienes, baila, baila chiquita Chulla vida que tengo, ahí contigo bailaré Chulla vida mi gran amor Vamos a jugar en el carnaval Desde lejos he venido, para verte chiquita Desde lejos he llegado, para verte mi cholita En este lindo carnaval, quiero estar contigo En este año nuevo, quiero estar junto a ti Chiquitita bonita, mi pedacito de cielo Chiquitita hermosa, que bonita guamita Juntito pasaremos, en este lindo carnaval Tú y yo, mi gran amor, que lindo gozaremos Y donde están mis grandes amigos carnavaleros Este año 2018 ¿Cómo lo disfrutamos? ¡El maldito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!